Compañeros de RPT Noticias, estamos en el preámbulo de lo que será hoy la toma del Parque Garupal en la programación de Parques Vivos que lidera RPT Noticias. Vamos a acercarnos hasta donde están las personas que vienen. Amigos, ¿cómo le parece esta iniciativa de RPT Noticias y Parques Vivos? Encantado, una buena labor y gracias por esa gestión que están haciendo por esta comunidad aquí. Encantado, estamos viniendo toda la tarde aquí trayendo a los niños para que se recreen aquí. Gracias. Ahora usted viene a menudo. Claro, todos los días. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, esto es lo que piensan las personas que están en este momento donde la banda municipal está haciendo el ensayo previo a lo que será la toma de este parque esta noche en el Parque Garupal, repetimos. Nos acercamos, aquí están ellos en este momento haciendo el ensayo previo para lo que será la toma del parque hoy del Barrio Garupal. La gente está contenta. A cada rato nos están agradeciendo la diferencia que hemos tenido con este parque que estaba anteriormente siendo invadido por personas no actas para la juventud, para la niñez. Hoy vemos jóvenes, vemos niños en los columpios, en las canchas, aquí escuchando a la banda y a los juglares que también están esperando su turno para hacer su participación en lo que será esta tarde noche Parques Vivos. Ubaldo, siga usted con más información en RPT Noticias. Nosotros seguimos disfrutando de lo que será esta noche Parques Vivos. ¡Gracias! ¡Gracias!